Hola a todos chavales, traigo un nuevo juego llamado Happy Wheels Este juego se encuentra en la web y bueno Vamos a empezar, perdón por la puta patada que le he dado a esto, pero Lo malo del directo Os dejaré el link de la página donde se encuentra el juego este Para que le veáis, hay un montón de pantallas Hostia, me voy a dejar la cabeza, me voy a dejar Oh my god, la pierna, la pierna Entré Sano y salvo Un poquito de la espalda, menos una pierna El brazo colgando, vale, no pasa nada Tranquilidad, vamos Lo tenemos Mierda Vamos coño Arrastrate, hijo de puta Vamos Uh, viene el coche Uh, mira Uh, de cabeza Oh, que crack, loco Vaya grande Vamos Vamos Uh Finish Bueno, pues aquí acaba todo Voy a subir un vídeo cortito Así que bueno No, 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 no No, no